Me mostraron un poco la forma de cómo juega León y también mostraron los proyectos que tenían extra deportivos, como era lo de Esmeralda y todo, pero nada, la liga es una liga muy buena que yo creo que me puedo potenciar y espero que sea así. Creo que en la etapa que me encuentro, yo creo que estar acá en la Liga Mexicana va a ser una oportunidad muy linda para mí, como dije, para poder potenciarme y sí, es un club que viene peleando cosas muy lindas, si bien no pudo ganar la final, ya el llegar a una final quiere decir que hay un trabajo muy importante detrás, así que nada, esperemos que se siga haciendo de las cosas de la mejor manera.